Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo televidente? Como siempre, cada fin de semana es un honor que nos acompañe, que nos haga ese espacio en su tiempo que es tan valioso, que nos lo regale, porque sabe que este programa es un llamado específicamente para que usted conozca y también se una a este esfuerzo que hemos logrado de terminar aquí en Todo Noticias de una mano por guate, y es unir esfuerzo, ser solidarios con nuestra hermosa gente. Comenzamos nuestra edición de este fin de semana, y como siempre, bienvenido a cada uno de ustedes. Nosotros vamos a caminar o hacer un pequeño recorrido, porque no sabemos hasta dónde acá ya hay agua, pero el punto es que esta contaminación, esta concentración de desechos sólidos, pues es lo que se ha acumulado durante un invierno, pero esto, cuando ya el nivel del río, pues se queda acá acumulado, como ustedes pueden observar, matando cualquier tipo de vida. Bueno, ahí estaba Luis García, y le hago la pregunta, usted tal vez se la ha hecho, ¿de dónde proviene el agua que llega hasta su hogar cada vez que usted abre la llave? Hoy el equipo de una mano por guate viajó hasta el municipio de Santa Cruz, Balanjá, en Chimaltenango, en donde se encuentran los nacimientos de agua que abastecen a los capitalinos, lugar en donde la mano del hombre, lamentablemente, ha llegado, como usted vio, a contaminar este líquido vital. El agua es vital para la existencia de la vida. De hecho, países altamente desarrollados que buscan evidencia de vida en otros planetas, toman como base el agua, para considerar que alguna forma de vida puede existir fuera de nuestro planeta. El 70% de la tierra está conformado de agua, curiosamente nuestro cuerpo tiene el mismo porcentaje de líquido, premisa que nos lleva a concluir que sin agua no hay vida. Según expertos, durante décadas el ser humano ha subestimado el valor de los recursos naturales, considerándolos inagotables, explotándolos o desperdiciándolos de forma exagerada. Guatemala no es la excepción. Los bosques, la fauna y la flora de nuestro entorno cada vez se reducen debido a la expansión del espacio que utiliza el ser humano. Muestra de ello es el riesgo que corren los habitantes del departamento de Guatemala, la urbe más grande y poblada de Centroamérica, ya que el afluente que les abastece de agua está siendo contaminado. Hemos recorrido más de 80 kilómetros desde la ciudad capital hasta el municipio de Santa Cruz Balanjá, en Chimaltenango, el lugar donde nace el agua que usted recibe cada vez que abre la llave en su casa para poder obtener el agua potable. Este es uno de los principales nacimientos, el lugar donde yo estoy tocando esta agua, este es un agua limpia, un agua totalmente pura, que recién nace metros arriba en esta ladera. Si usted se da cuenta del recorrido que tiene, desemboca en el río, en el río que ya se está contaminando, que abajo se usa para denominarse Chayapixcaya, que es el agua que se consume en el departamento de Guatemala. Usted ve el agua acá, nace limpia y a pocos metros llega al río que ya viene contaminado por las aguas hervidas del municipio de San Juan Comalapa. La contaminación, como lo hemos insistido durante este recorrido, no es tan alta. Expertos estiman que en estos momentos será de un 40% de contaminación que lleva este afluente. Se puede rescatar, pero si no tomamos conciencia en este momento, más adelante, esa llave al abrirla no dejará salir nada. Jorge Rucincoy es oriundo de Santa Cruz, Balanchá, quien nos describe este lugar paradisíaco, donde en medio de valles y montañas nace el líquido vital, agua fresca y cristalina que baja de las montañas, conformando varios afluentes que desembocan en el río Pishcaya y luego se unen al río Yashá, conformando el principal afluente que abastece de agua a los capitalinos. Usted me platicaba acerca del misticismo, del encantamiento que ustedes nos dicen que tiene este lugar, pero lo preocupante de todo esto es crear conciencia en la población. ¿Desde cuándo ustedes empezaron a notar que este río se estaba contaminando y sobre todo también el... Nosotros queremos tomar conciencia de ver cómo sacar esta contaminación, cómo poder hacer de que se sane este lugar, porque como digo, no es solo esta vez sacar esa basura y dejarlo así, sino que esto es anualmente. Cada vez que llueve trae otra cierta cantidad de contaminantes. Lo que queremos hacer nosotros es hacer conciencia a las autoridades de los municipios cercanos a la afluente. Tristemente, la falta de cultura ambiental, cuidado y amor por la naturaleza han llevado a pobladores y autoridades municipales de San Juan Comalapa, Santa Cruz Balanyá y Patsún en Chimaltenango a generar la alarmante contaminación de estos afluentes. Pues la contaminación que más vemos es la trayectoria que trae el río, los nacimientos, por ejemplo, si vemos la trayectoria del río aquí, si vamos a seguir, llega a dar el nacimiento debajo del municipio de San Juan Comalapa, a una cuadra del parque central del mercado. Entonces, sí es preocupante esa situación. Entonces, incluso si vemos, no está tan contaminado. Yo creo que todavía estamos a tiempo en ese sentido para hacer conciencia de rescatar, colaborar con el medio ambiente, porque los mismos afluentes que nacen en las montañas, tanto de Comalapa, de Tecpán y de Santa Cruz Balanyá, han hecho de que no se mire tan contaminado. Si no existieran esos nacimientos en sí, lo miraríamos más contaminado o quizás ya ni río tendríamos en ese sentido. Rucincoy nos cuenta que un par de décadas atrás, pobladores de Santa Cruz Balanyá se abastecían de peces y de otro tipo de fauna para su consumo de este río. Hoy en día es triste ver como cada año, después del invierno, esto se convierte en una montaña de desechos sólidos. En ese sentido, hacemos ese llamado y también agradeciéndole a TN23 el reportaje que se está haciendo, la preocupación por atender a nuestro llamado que hemos hecho. Entonces, necesitamos el apoyo de las comunas. Si es posible que nos colaboren en ese sentido, estaríamos muy agradecidos para dejar un buen legado a las futuras generaciones. Muy bien, y continuamos en este recorrido, acá en este río, en Santa Cruz Balanyá, con mi amigo Jorge. Hemos venido acá a la orilla del río Pishcaya, ¿verdad? Y acá hablábamos, conversábamos respecto al hecho que, me decía usted que hace un par de décadas atrás todavía se observaban peces en este lugar. Sí, había abundancia. Por ejemplo, si vemos esta parte, algo profundo en esta parte, había bastantes peces. Y nosotros teníamos la edad de 17 años, veníamos a agarrar peces en este lugar. Pero después, cuando ya se introdujo las aguas hervidas en el río, fue cuando empezó a acabarse la vida dentro del... y eso afecta porque es parte del sostenimiento de las comunidades alrededor. Entonces, nos preocupa esta cantidad de basura y ojalá que algún día dejemos un buen legado a las futuras generaciones. ¿Y el agua pasa por debajo de toda esa basura? Pasa por debajo porque esta antigua presa sirve como filtro para retener toda la cantidad de basura. Los integrantes de este grupo juvenil denominados Corazón del Cielo, con mucho amor por el lugar que los vio nacer y con suma preocupación, buscan la manera de poder dar una mano a la naturaleza y tienen un proyecto para el rescate del río Pishcaya. Y bueno, pese a los guatemaltecos, siempre hemos demostrado que podemos resurgir de muchas situaciones complicadas y la contaminación del río Pishcaya se puede revertir. El grupo cultural Corazón del Cielo ha puesto todo su esfuerzo y su voluntad para rescatar este afluente. Conozcamos esta propuesta que también da junto a nosotros una mano por guate. Santa Cruz Balanyá, en Chimaltenango, es un municipio con una población descendiente directa de los guerreros cachiqueles. Durante la época de la colonia fue un lugar de descanso para los comerciantes quienes transitaban por esta importante ruta. Su nombre está compuesto por Santa Cruz, otorgado por los españoles en honor a la Santa Cruz, y Balán, que significa jaguar, y ya agua, o sea, agua de tigres, ya que cuenta la leyenda que al río Pishcaya bajaba una gran cantidad de jaguares a beber agua. Los abuelos contaban de que cuando cruzaban aquí los comerciantes en aquella época, en esa parte que vemos allá abajo, es donde los jaguares se mantenían bebiendo agua. Entonces la recomendación de los papás también de los que trabajaban al otro lado, como hay mucha gente que tiene terrenos de Comalapa en Balanyá, venían y la recomendación para los hijos era de que tenían mucho cuidado para poder pasar este tramo, porque la verdad es que los jaguares se mantenían bebiendo agua. Jorge nos describe que en la década de los 60 aún era común que los pobladores llegaran al río con cierto miedo, debido a la gran cantidad de jaguares y otro tipo de fauna que habitaba el lugar, mismos que hoy en día han desaparecido. A través de toda esa contaminación, tanto la deforestación de este lado, entonces estamos viendo de que sí, han disminuido la fauna, o sea la vida dentro de lo que es todo este complejo de montañas y parte de eso también los peces que han disminuido, entonces es una cadena de vida, es lo que se ha ido disminuyendo, entonces sí, es preocupante lo que está pasando. Pero ante el problema planteado de la contaminación, este grupo de jóvenes denominados Grupo Cultural Corazón del Cielo, se han propuesto rescatar y limpiar de toda contaminación y desechos este importante río. Me decías que toda tu vida has estado acá en Santa Cruz. Sí, así es. Te sentís orgulloso de tu lugar de origen y ahora que te ha movido a luchar por el medio ambiente. Pues la verdad, lo que nos mueve así como grupo, porque no solo es a mí, sino que a todos mis compañeros, es de que realmente vemos cómo la naturaleza va en decadencia aquí en nuestro pueblo. Cada vez más se ve la contaminación a grandes escalas, pues, y realmente no nos habíamos percatado qué tan grande estaba este asunto aquí, sino hasta que nos dedicamos a ir a varios lugares a ver cómo está la situación. Y nos topamos con que hay montañas de basura, pues, estamos viendo cómo los ríos se contaminaron en exceso y es alarmante, es preocupante. Un poco para nuestro pueblo, pero más allá vamos a qué pasa con la capital. El afluente de este río va hacia allá y es el agua potable que se consume en la capital. Bueno, sí, somos un grupo de jóvenes que estamos luchando contra la contaminación, porque sí es lamentable ver qué le vamos a heredar a nuestros hijos. Tal vez nosotros, esta población ya pasó, o sea, nuestra generación ahorita pasó, pero vienen nuestros hijos, ¿qué le vamos a heredar? Tenemos que heredarles una mejor ambientación de lo que ellos recibieron. Tenemos que luchar contra la contaminación. O sea, como nosotros, como jóvenes, tenemos que luchar contra la contaminación. Tenemos que tener una educación, ¿cómo se llama?, ambiental, para que no se pierda esa esencia de nuestros pueblos y también para que tengamos agua más pura, agua sana. Los miembros de esta agrupación cultural, además de participar en las actividades artísticas y sus ocupaciones para ganarse la vida, han decidido unirse para cuidar su entorno, cuidar de la naturaleza, rescatar sus raíces e historia y, sobre todo, sanear el río Pishcayá de los altos niveles de contaminación. Claro, yo, consciente de eso, le pido a todos los pobladores, tanto de nuestro pueblo, de los pueblos vecinos, a que tomemos cartas en el asunto, veamos el problema y lo estamos viendo de raíz, acá donde realmente hay nacimientos, está el río, entonces de aquí tenemos que tomar las medidas para empezar a erradicar esa contaminación. Pero es labor de todos, porque bien se lo podemos pedir solo a las comodas, pero tenemos que ver que no solo ellos tienen que hacer el cambio, tenemos que empezar nosotros con no tirar la basura, empezar a ver la forma de reciclar, de reciclar y de venir y sacar provecho de esto, en lugar de estar tirándolo y crear toda esta contaminación, no, veamos la forma en que cómo podemos hacer que esto nos beneficie a nosotros también. Es muy lamentable ver nuestros ríos muy contaminando, lástima que nadie tiene educación ambiental y todo, por eso nadie usa las tres R's, que es reciclar, nadie recicla, entonces todo eso va a dar a nuestros ríos y a nuestros nacimientos, y después de eso, todo eso llega a la ciudad capital, que abastece el agua, el agua potable que muchos toman allá. Pero como decimos, necesitamos alguien que nos apoye, que nos eche la mano, o las mismas comunas que tomen conciencia de hacer un compartimiento de responsabilidades para poder limpiar este lugar. Muy bien, acá como bien lo mencionaba Jorge, hemos visto el agua, nosotros pues obviamente en los reportajes y notas, noticias que usted ha visto en TN23, hemos llegado a ríos sumamente contaminados, este no se ve tan contaminado, algo que evidencia la alta contaminación en un río es la concentración de espuma que se da en algunos lugares por la concentración de jabón y algunas sustancias químicas. En este río todavía el agua se ve transparente y no se percibe ningún olor fétido. Guatemala es hermosa, pero en muchas regiones la hemos descuidado, porque el cuidado de la naturaleza es responsabilidad de todos. Ojalá cada vez más jóvenes como este grupo tengan este alcance de tomar conciencia y dedicar su tiempo, su esfuerzo e incluso recursos para el cuidado de su entorno y con ello brindar una mano por guate. ¡José! 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 ¿Se le haga una cena a este mundo hoy? ¡José! ¡José! Y bueno, continuamos con nuestro recorrido de una mano por guate en esta semana y también déjeme informarle o comentarle que bueno, llegó la temporada de zafra, es decir, la cosecha de la caña de azúcar y producción en las fábricas. Desde el pasado 6 de noviembre, 11 ingenios azucareros trabajan en la producción de este fruto que no solo endulza a la población guatemalteca, sino a 70 países de todo el mundo. Le mostramos justamente ahora parte de este trabajo que se realiza en el ingenio Magdalena y que ofrece oportunidad de trabajo para cientos de guatemaltecos que se esfuerzan día a día. La zafra es una temporada muy importante porque genera muchas oportunidades de empleo para muchas personas en la costa sur, sobre todo, se generan alrededor de 82 mil empleos directos cada año y 410 mil indirectos aproximadamente. Son 11 ingenios azucareros los que integran la Asociación de Azucareros de Guatemala, todos operan en la costa sur y juntos generan estas oportunidades de desarrollo y bienestar para la población. De noviembre a mayo se genera trabajo en los ingenios. La caña es procesada para convertirla en ese producto que usted utiliza para endulzar el paladar. Podemos producir azúcar blanco y azúcar crudo al mismo tiempo en dos líneas de producción. En realidad nuestro fuerte, nuestra mayor producción es azúcar refino. Producimos más de 3 mil toneladas métricas de refino por día y el resto de azúcar, alrededor de mil o más de mil toneladas métricas de azúcar diaria es azúcar blanco directa que generalmente es para el mercado local. Más o menos entre el 75 y el 80% de lo que producimos es azúcar refino y el otro 19, 20, 25% es azúcar blanco directo en su gran mayoría para el mercado local. Hacemos una pequeña porción de azúcar moreno, azúcar crudo. Lo que van a ver aquí es cómo cae primero la meladura, que es una miel de donde se va a extraer el azúcar por separación centrífuga. Entonces la primera etapa les voy a mostrar cómo sale la meladura. Esta es la meladura que está cargada de granos de azúcar. Después por centrifugación se va a pegar todo a las paredes y luego con la misma fuerza centrífuga se separa el sólido de líquido. La miel sale porque tiene una malla perforada alrededor de la máquina. La miel sale y se queda el cristal de azúcar nada más. Como que se colara. Exactamente, es como un colador a alta velocidad porque esa, como la miel tiene una viscosidad bastante grande, cuesta que se separe del cristal. Pero también de la caña fabrican otros productos. También producimos energía eléctrica, tenemos más de 200 megavatios instalados de generación eléctrica. Nosotros internamente consumimos alrededor de 50 megavatios de energía y lo demás lo distribuimos a la red nacional. Tenemos dos subestaciones de distribución eléctrica, una de 69 mil voltios, otra de 230 mil voltios para salir a la red nacional de distribución. También tenemos dos desfilerías allá en el fondo. Producimos alrededor de 420 mil litros de etanol potable por día. Y dependiendo de la cantidad de producción que tenemos anual, producimos más de 60 millones de litros al año. En el proceso de producción, justamente en esta área es donde se exprime toda la caña hasta convertirse en bagazo. Que esto hace una producción del 32% de energía en todo el país de distintos ingenios. Nuestra operación de generación de energía es durante todo el año. En la época de zafra operamos principalmente con biomasa, en este caso el bagazo. Y en época de no zafra, pues ya utilizamos el carbón dependiendo de si hay o no hay un despacho económico en el mercado para poder operar nuestra planta. La caña es a granel, cortada a mano, o mecanizada, cortada con cosechadora. El cultivo y la cosecha es en el campo, mientras en el área industrial, que fue la parte que conocimos en esta ocasión, se dedica a la fabricación de azúcar. Y bueno, para despedirnos hoy tenemos este reporte especial que realizó Carla Mejía, que nos lleva hasta la casa del lago más hermoso del mundo. Les hablo, como ustedes ya se imaginarán y habrán respondido, Panajachel. Y es que justamente esta es la historia de don Francisco Matías, quien vivió la violencia del conflito armado interno, y eso lo obligó, lamentablemente, a dejar su tierra natal en Huehuetenango y a empezar desde cero una nueva vida en Panajachel. Déjeme comentarle que don Francisco ahora se dedica a reciclar huipiles, que después convierte nada más y nada menos que en carteras o cosmetiqueras. Vea que ingenio. Como nosotros aquí reciclamos este huipil, porque allá tejen las mujeres, va. Entonces ya ahorita ya muchos se dejaron tejer, porque ya son peritos contados, maestros. En Todos Santos, Huehuetenango, algunas mujeres dejan de usar sus huipiles. Estos son aprovechados por don Francisco para reciclarlo y de ellos elaborar bolsas que vende acá en Panajachel. Don Francisco, usted tiene 35 años o 37 años de trabajar. Trabajamos aquí en Panajachel, pero tenía otros años de trabajar en una cooperativa de Estrella del Occidente de Todos Santos. Pero nosotros salimos de Todos Santos también por la violencia. Y aquí nos quedamos aquí, porque aquí sí había turistas. Pues antes, aunque ahorita ya bajó el turismo, pero antes había bastante turismo antes aquí. Entonces ahí aprovechamos un poquito de trabajar y ahí se graduaron mis hijas. Entonces, gracias a Dios, ahorita ya no mucho, ya no mucho. Antes mandamos a la extranjera, pero ahorita ya bajó un poquito. Pero ahí estamos acostumbrados ya. O sea que hace más de tres décadas usted vino acá, se instaló con su máquina y empezó a trabajar. ¿Cómo fue ese momento dejarlo todo? Bueno, pues lo que pasó es que como por la violencia salimos con toda la familia, pues nosotros aquí ya nos quedamos. Ahí tuvimos un poquito de terreno, ahí hicimos una casita, mis hijos se graduaron. Entonces aquí nos quedamos más, es por la violencia, es lo que nos venimos para acá. Hay que sacar el provecho a este, porque son caros. Un nuevo como este le cuesta 1800, pero ya de tanto uso y ya los que rompimos estos son usados. Entonces es un poco más barato que los nuevos. Hacemos bolsas pequeñas como estas y hacemos un poquito más grande de estas y hacemos un poco más grande como las que tenemos arriba. Así de todo, un poquito sacamos cosmejiqueros, portalapiceros, de todo. Recuerden que muchas personas hacían esto antes, ahora como dice él, hay mucha maquinaria que las elabora, pero estas que ven de acá sí son elaboradas a mano y aquí él puso una fotografía para dar muestra a los extranjeros que así se hacen los bebidas. Hermosos artículos y sobre todo nacionales. Hacemos el llamado para que ahora compre productos 100% guatemalteco y ayude así a nuestra gente que se esfuerza día con día por salir adelante. Ahora aparece en pantalla el teléfono 77620108 para que usted pueda comunicarse con don Francisco y probablemente le vaya a comprar en pequeñas o grandes cantidades para distribuir en todo el país o enviarlo al extranjero. ¿Qué le parece? Y juntos demos una mano por guate. Hasta la próxima. Pásela muy bien. Descanse. Descanse.